Bueno, en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora hemos presentado nuevamente un proyecto y en este caso tiene que ver con una intervención con el objetivo de generar una concientización sobre las violencias que sufrimos las mujeres y fundamentalmente la violencia extrema que son el caso de los femicidios. Lamentablemente en nuestro país una mujer muere a través del femicidio cada 23 horas y estas cifras lamentablemente han ido aumentando. Entonces, si bien consideramos que no viene a solucionar una problemática tan grave como es la que tenemos es una forma también de visibilizar y concientizar a la comunidad sobre los tipos de violencia que sufrimos las mujeres. Nosotros creemos que es fundamental la inversión del Estado en políticas de género pero también somos conscientes de que si no tenemos una reforma judicial que incluya la perspectiva de género lamentablemente estos tipos de violencia y estos casos de femicidios van a ir aumentando. Necesitamos una justicia que realmente tenga una capacitación y sus fallos fundamentalmente tengan perspectiva de género para que esta problemática la podamos resolver entre todas las fuerzas del Estado ya sea a través de la inversión del poder ejecutivo a través de las leyes que también existen pero fundamentalmente a través de la justicia que tenemos a nuestro país. Bueno, un proyecto de reforma judicial que contempla diversas aristas, ¿no? Se está poniendo el foco en la cuestión de género por ser una problemática tan grave y que, bueno, arroja números realmente estremecedores. Sí, es una nueva, digamos, desde el colectivo de mujeres en el caso nuestro, desde el partido justicialista necesitamos y vemos fundamental esta reforma judicial. Es un debate que se tiene que dar, que nos tenemos que dar entre toda la sociedad. Necesitamos, como te decía, una justicia con perspectiva de género. Y también en el marco del Día Internacional de la Mujer en el día de hoy se va a estar desarrollando el acto oficial del municipio y va a estar también presente un proyecto que nosotros habíamos presentado en su momento en el año 2020 que lamentablemente ese año no lo pudimos llevar adelante por el contexto de pandemia y aislamiento que se vino después del 8 de marzo y que tiene que ver con que de ahora en adelante los reconocimientos que se hagan hacia las mujeres, a las distintas mujeres de nuestra ciudad, de los distintos ámbitos no sea una decisión política del gobierno de turno sino que tenga la obligación el intendente que esté de poder llevarla adelante. Hoy sabemos que el intendente Jorge Berti desde que asumió siempre se han hecho este tipo de reconocimiento pero pensándolo a futuro es importante que sea un acto oficial y que se desarrolle anualmente. Pero fundamentalmente el proyecto tenía que ver con que lleve el nombre de Marta Elba. Marta Elba de Muriado fue la primera mujer de la provincia de Santa Fe en tener el carnet de locutora a nivel oficial. Es una mujer que en su momento en esa época ya hablaba, nos hablaba les hablaba a las mujeres con una perspectiva de género y la importancia de que las mujeres también empecemos a ocupar lugares que solamente en su momento lo ocupaban nuestros compañeros nuestros pares hombres. Creemos que es importante que se desarrolle esta actividad y que de ahora en adelante todos los reconocimientos que se hagan lleven el nombre de esta mujer que marcó un hecho importante en nuestra ciudad y que además es importante retomar las figuras de la historia de Villa Constitución para que las futuras generaciones también las conozcan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!